Este es un corte informativo. Bienvenidos al corte informativo de 10 noticias. A continuación le presento la información más relevante del fin de semana. Comenzamos. Dos personas murieron al desplomarse una avioneta en las inmediaciones de la cima de las Cotorras, en Ojozocuautla. Maritza Gómez Ruiz, esposa del empresario radiofónico Francisco Simán, resultó una de las víctimas de este accidente, que se produjo alrededor de las 11 horas de este domingo. Al conmemorar el Día Mundial del Agua, el gobernador Manuel Velasco señaló que en su gobierno se impulsan 564 acciones de infraestructura hidráulica para que más chiapanecos tengan acceso al recurso. Con más de mil millones de pesos se consolidan obras de construcción, rehabilitación y proyectos de agua en 64 municipios, así como pozos y tanques de captación en Villaflores, Acala y Ojozocu. Autoridades logran el rescate de la menor de tres meses, Estefany Lucero Zavala Ayala, quien había sido sustraída en Tapachula. Detuvieron también a Lorena López, de 20 años, presunta culpable del robo. Con la reciente condena a un hombre y una mujer por trata de personas, Chiapas suma 38 sentencias por este delito. Recibieron penas de 6 y 9 años de prisión. La presidenta del DIF Chiapas, Leticia Coello, presentó ante la presidenta del DIF Nacional, Angélica Rivera, nuevos proyectos de asistencia social que beneficiarán en 2014 a menores, mujeres, discapacitados y adultos mayores. A 20 años del asesinato del candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio, el presidente Enrique Peña Nieto recordó su liderazgo y mencionó que sus ideales son inspiración para seguir transformando a México. La selección femenil sub-17 buscará repetir con Nigeria lo alcanzado contra Colombia y China, colar cuatro goles en la meta contraria. Se enfrenta este domingo a su similar africano en el Mundial de la Categoría. Con más de 2.800 corredores se realizó la primera carrera pedestre altruista en pro de Niñas y Niños con Cáncer, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, corriendo por la seguridad. Recordarán al poeta tuxtleco Jaime Sabines a 15 años de su partida. Este martes en el auditorio del Centro Cultural que lleva su nombre, y el miércoles un recital en el Museo del Café. Síguenos a través de nuestro Twitter oficial arroba 10 noticias y nuestro Facebook diagonal 10 noticias. Tenga un excelente fin de semana. Muy buenas noches. Este fue un corte informativo. ¡Suscríbete al canal!